Es un orgullo poder salir el día de hoy a danzar, a bailar, el ser chepacorseño nos llena de orgullo, más cuando se llegan estas fechas, sabemos que estamos en pandemia aún, pero sin embargo hoy se ha presentado la oportunidad de volver a bailar. Bailan y bailan en Chiapa de Corzo, aún cuando todavía se vive la pandemia por la COVID-19 y con un pueblo menos concurrido por el turismo y la algarabía que caracteriza a la fiesta grande. Sabemos que ya hay casos, pero pues alguna vez seguimos disfrutando de esto, esperemos y pedimos a Dios que no hayan más casos por haber salido, pero pues el gusto de haber salido también es bonito. Tuvimos muchas personas o conocidos o familiares que pues desgraciadamente perdieron la batalla con lo de la pandemia, pero pues la vida tiene que seguir, tenemos que seguir adelante con esto y sabemos que este virus llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con esto. Paola es una joven chiapacorseña que en entrevista para Alerta Chiapas platica que las restricciones a causa del coronavirus afectó en gran medida el poder disfrutar de la fiesta de enero. ¿Para ustedes? Sí, bastante, porque pues antes era el recorrido toda la tarde, pues ahorita ya nos están como que poniendo un cierto horario, que nada más va a ser muy rápido el recorrido, ya con las medidas sanitarias. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el municipio de Chiapa de Corzo ha reportado casos activos de COVID-19. El municipio tiene miedo la gente de que se vuelva a reactivar el virus y pues con nuestras medidas sanitarias, hace como dos años no hubo nada de fiesta, estaba muy triste, ya ahorita que ya más o menos se está tranquilizando las cosas, pues ya la gente se está animando a salir más, está más contenta y ya pues ahorita como ya van a terminar las fechas, pues ya no queremos que termine. Sin embargo, esto no ha detenido a la comunidad de Chiapa de Corzo para celebrar la fiesta más importante de todo el año, aún con las circunstancias y tomando las medidas sanitarias necesarias. Todos los años, todos los años, los parachicos hacemos una promesa, pedimos por tener salud para el siguiente año para poder seguir danzando, y parte de ello es hacer una promesa cada año, para que el siguiente año Dios nos preste vida y podamos salir y seguir danzando como todo chepacorseño. Y hoy, 18 de enero, que es el día que se le baila a todos los patrones ya fallecidos, también le bailamos a los parachicos de nuestras familias que ya fallecieron. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.